de Guadalajara, Giovanni Gutiérrez, a la directora de Cultura del municipio, doctora Ida Trujillo, por recibirnos. El saludo para el delegado, Yomari Gutiérrez, por favor, de nuestra parte y de parte del gobernador del estado de Durango y de los artistas de Durango, que este espléndido mediodía, qué palabra más hermosa, mediodía, van a exponer, a ofrecer el arte y la cultura de Durango. Gracias también a la maestra María Eugenia Huerta, directora de la Casa de la Cultura Jesús Reyes de Gómez. Bellísima casona, sin duda con una gran historia y un gran prestigio y además el rezo de uno de los hombres más inteligentes, cultos, liberales y que con su pensamiento, palabra y obra han contribuido, han contribuido, contribuyó a gozar el México que hoy disfrutamos todos.